Pablo Bellido, diputado regional por la provincia de Guadalajara, celebró que las Cortes aprobaran el jueves por unanimidad la ley de despoblación, muy necesaria para una provincia como la nuestra. Estamos muy orgullosos de que Castilla-La Mancha tenga la primera ley contra la despoblación de España, una ley que va a ser referencia para el resto de comunidades autónomas y también, esperemos, para el Congreso de los Diputados. Y lo decimos desde la provincia más desequilibrada probablemente de España, una provincia que en el año 2020 es la que más ha crecido de población en función de su población original de todo el año. Es decir, Guadalajara es la provincia con mayor crecimiento poblacional relativo del año 2020, pero lo es por un 15% de su territorio, porque aún el otro 85% del territorio sigue perdiendo población. Una normativa que considera imprescindible. Pero no es menos cierto que sigue siendo imprescindible una ley como esta para intentar frenar la sangría y dar oportunidades a todas y a todos. Más de 100 pueblos, de menos de 100 habitantes en la provincia de Guadalajara que están demandando un impulso gubernamental y colectivo en materia de lucha contra la despoblación. Bellido destacó las tres patas en las que se asienta la nueva ley. Tiene tres grandes medidas. La defensa de los servicios públicos, los incentivos económicos para generar emprendimiento y una economía viable en el mundo rural y, por primera vez en la historia, medidas tributarias, medidas fiscales, para fomentar que aquellas personas que viven en los pueblos tengan ventajas competitivas. A esto habría que añadir el bloque de telecomunicaciones donde se está haciendo un esfuerzo ingente. Ya nuestro país va muy por delante de otros países de Europa en materia de telecomunicaciones, de implantación de fibra óptica, pero Castilla-La Mancha y la provincia de Guadalajara particularmente va a hacer un impulso en esta legislatura muy de agradecer. Y destacó la gran aportación guadalajareña a la elaboración de esta normativa aprobada. Con el presidente Emiliano García Page y con el vicepresidente José Luis Martínez Guijarro, que han tenido un gran empeño personal ambos en esta ley, los tres políticos que han sido más relevantes, más claves en esta nueva ley, son de la provincia de Guadalajara. Y se nota, desde el punto de vista del Gobierno, Jesús Alique. Desde el punto de vista de las Cortes, las dos personas que me acompañan, María Jesús Merino, que ha sido la presidenta de la Comisión contra la Despoblación durante este tiempo y que ha defendido como ponente la ley y quien ha sido el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista también en la Comisión y que demuestra desde hace muchos años, desde la Alcaldía, desde la Diputación y ahora desde las Cortes de Castilla-La Mancha su compromiso en la lucha contra la despoblación, Paco Pérez Torrecilla. María Jesús Merino, por su parte, puso un valor que se trata de una normativa que mira a largo plazo, en un horizonte de 10 años, y que posibilitará el retorno al medio rural de quienes tuvieron que marcharse por falta de medios y de servicios. El tercer diputado regional socialista, Francisco Pérez Torrecilla, destacó que la ley blinda servicios esenciales como la educación, la sanidad o el transporte público, apostando por el sensible a la demanda, así como las ayudas y subvenciones, la apuesta por el retorno del talento, suprimir la brecha digital o la importancia de las medidas fiscales y tributarias que contempla la ley. Finalmente, Bellido resaltó que Castilla-La Mancha no ha renunciado a incluir a la provincia de Guadalajara o al menos a las zonas despobladas de la misma para que reciban las ayudas de los fondos europeos. Guadalajara no se resigna a no estar en el mapa de ayudas de la Unión Europea. Tanto es así que el presidente de Castilla-La Mancha ha manifestado en diferentes ocasiones su compromiso por defender que Guadalajara esté y quiero hacer pública una cuestión que me parece muy relevante. Si hoy, en el mapa de ayudas, en el texto que se ha enviado al Gobierno de España, aparece la expresión, junto a las tres provincias que cumplen los requisitos, las zonas adyacentes de otras provincias, es gracias a Emiliano García Paje y es en referencia fundamentalmente a la provincia de Guadalajara. Nosotros tenemos más de cuatro quintas partes de la provincia de Guadalajara con menos densidad de población que la provincia con menos densidad de población de España. Y por ello, y para ello, es por lo que se está trabajando. Nosotros tenemos en la provincia de Guadalajara la comarca de toda Europa con menos población, apenas 1,5 habitantes por kilómetro cuadrado en todo el señorío de Molina, que es un territorio casi como alguna provincia del País Vasco. Por lo tanto, lo que solicitamos, lo que reivindicamos y por lo que estamos trabajando es de justicia. La ley va a hacer muchas cosas, pero nosotros no renunciamos, la provincia de Guadalajara y Castilla-La Mancha con su presidente del Gobierno al frente, a que Guadalajara sea beneficiaria de las ventajas que se determinen por parte de la Unión Europea para las provincias más despobladas de nuestro país, que serán, en todo caso, las tres que cumplen los requisitos de menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado y esperemos y deseamos que, como ha pedido el presidente Page, también las zonas adyacentes a estas tres que cumplan los requisitos. La única provincia que limita con las tres provincias que cumplen como ámbito provincial los requisitos es Guadalajara.